Bueno, Samuel es doctor en Biología por la Universidad de Salamanca, está muy alto, ¿no? Ah, pues es la sensación que me da a mí. Eso, decía, doctor en Biología por la Universidad de Salamanca, ciudad en la que nació y vivió durante 30 años y donde inició su activismo ecologista ligado a la lucha contra la industria nuclear salmantina. Desde hace 15 años vive en Vallecas y es el responsable internacional de Ecologistas en Acción, donde ha trabajado en diversas políticas ambientales europeas y participado y coordinado en diversas campañas y alianzas sobre temáticas muy diversas como el transporte, la biodiversidad, el cambio climático o el fracking. Ha coordinado el libro Resistencia Global al Fracking, ha dirigido también el documental Marcha atrás sobre el impacto de los vehículos 4x4 y ha dirigido un curso de posgrado llamado Cambio Climático, el gran reto social de nuestro tiempo. Con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad de Salamanca. Colabora también con diversos medios de comunicación y recientemente ha montado un curso sobre cambio climático para dar a conocer mejor esta problemática al público en general. Y nada, pues le voy a dejar para que nos pinches un poco y nos inocules el virus del activismo medioambiental. Bueno, pues nada. Muchas gracias Íñigo y muchas gracias a... Se oye muy alto, ¿no? Lo alejo un poquito así igual. Hola, sí, sí. Vale. Digo que gracias Íñigo y gracias a Edurne y a Calcuta, a Undoan, por haberme invitado. Un placer estar aquí, además, a inaugurar las jornadas. La verdad es que ahora estoy en otra dimensión como vosotros, supongo, de vosotras. Pero, bueno, intentaré aterrizar un poco. Salud a colación de lo último que ha comentado Íñigo, del curso este de cambio climático último, que ya ha mencionado. Es un MOOC, un curso masivo online, gratuito, por Internet, que comenzará el 15 de enero. Si alguno se ha interesado, que me pida referencias y yo le envío el enlace para que se quiera. Son siete semanas, son siete módulos, pero es muy poca carga lectiva. Son como dos vídeos o tres vídeos de diez minutos cada semana y se sigue muy fácil. Y creo que puede aportar una base decente sobre el tema. Bueno, pues hablando de cambio climático, estas jornadas son muy oportunas en la fecha en la que se celebran, porque, como sabéis, acaba de empezar la cumbre de cambio climático de Bonn, que, además, estamos viviendo, como bien ha señalado Edurne al principio, una situación climática extraña. Este verano tuvimos unas olas de calor y unos incendios, no solo en España, en diversas partes de Europa, ¿no?, los huracanes, estamos viendo cómo se intensifican. Después de Harvey, vinieron otros cuantos. Aquí estamos ahora mismo en una situación de sequía sin precedentes en muchos años. Pero, bueno, yo creo que cuando se habla de cambio climático es importante decir que el cambio climático es un síntoma, quizás el síntoma más agudo, de una crisis ecológica creciente mucho más amplia, ¿no? Una crisis que nos permite ya, según los científicos geológica en la que habitamos, distinta al Holoceno, que sería lo que se ha dado en llamar el Antropoceno, ¿no? El Antropoceno que será una era geológica marcada por la influencia humana y que quedará ya constancia de nuestro impacto en los registros geológicos cuando nos investiguen los geólogos dentro de mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, es una era cuya fecha de comienzo está un poco en discusión, pero parece que sobre la fecha que más acuerdo hay es 1950, que sería el año a partir de donde empezaron los experimentos con las bombas atómicas y eso queda en residuos radioactivos reflejados en los estratos geológicos. Pero, en cualquier caso, es una era marcada, como digo, por la contaminación de los plásticos, por la contaminación industrial, por los gases de efecto invernadero, por la subida del nivel del mar, etcétera, ¿no? Bueno, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX se produce lo que algunos autores, Estefán y colaboradores, han llamado la gran aceleración, donde se produce, bueno, ese crecimiento en los impactos que se venían produciendo se empiezan a acelerarse y se dan de forma exponencial, ¿no? Se produce un crecimiento, un incremento exponencial del metabolismo social y se ve, bueno, pues cuando se analizan las distintas tendencias socioeconómicas, ¿no? A partir de esa fecha, desde el aumento de población, el uso del agua, el aumento del PIB y, por tanto, el aumento de energía, el aumento del transporte y todo este tipo de patrones socioeconómicas, de tendencias socioeconómicas crecientes, tienen un reflejo claro en las variaciones experimentadas por el sistema tierra, ¿no? Se ve el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, pero también de otros gases como el óxido nitroso, el metano, las capturas pesqueras empiezan a hacer decrecer las poblaciones de peces de una forma alarmante, empieza la acidificación del océano a tomar un cariz nunca visto, etcétera, ¿no? Otra fecha que se había barajado era la fecha de 1800, porque fue un poco con el inicio de la Revolución Industrial cuando empezó a generalizarse el uso de los combustibles fósiles, pero es cierto que esto no llegó de igual modo a todas las partes del planeta, a todo el globo, ¿no? Y eso nos introduce un primer elemento de crítica hacia lo que podríamos considerar del antropoceno como la especie humana como culpable de los males del planeta, ¿no? Que realmente esta afirmación es un poco de trazo grueso y nos da una falsa idea de la especie humana como una falsa forma de sujeto universal, ¿no? Como si todos pudiéramos entrar en el mismo saco, ¿no? Por eso hay autores que proponen que quizá deberíamos hablar del capitaloceno, el capitaloceno porque se visibiliza así, digamos, la impresión que le marca al asunto, el modelo económico, y visibiliza las relaciones de poder y permite hablar de oprimidos y opresores, de contaminadores y contaminados, ¿no? Hay otros autores que retrasan la fecha del inicio de nuestro impacto en el planeta, hace 7.000, 8.000 años, sobre todo a partir de la expansión de la agricultura, donde, bueno, pues se dieron los cambios en las fuentes energéticas al pasar de una sociedad de cazadores-recolectores a una sociedad agropastoril, pues permitió unos cambios estructurales en la sociedad que, bueno, tuvieron su reflejo en el impacto en el medio, ¿no? De hecho, a raíz de esta sugerencia hay algunas autoras, hay un grupo de autoras cofeministas, un grupo que se llama La Danta Las Canta, que es un grupo de investigación y acción venezolano, que, bueno, que dice que ese mismo punto histórico pudo ser el punto de arranque de las desigualdades de género, ¿no? Es decir, que el aumento de la tasa metabólica, dado por un mayor acceso a la energía en forma de alimentos, al pasar de una sociedad, como digo, de cazadores-recolectores a una sociedad agropastoril, pues implicó una mayor fuerza de trabajo que se asentó en condiciones de inequidad de género, ¿no? Y, entonces, según este grupo, según La Danta Las Canta, pues ahí se produjo un cambio de orden simbólico en el cual la diferencia sexual se vino a traducir en un sistema de relaciones basado en el control y el dominio, ¿no? Es decir, un modelo que se ejercía sobre las mujeres, pero que se hacía extensivo hacia otros seres vivos. Es decir, aportaría este concepto de faloceno, del que hablan ellas, ¿no? Una visión antropocéntrica de doble dominación sobre los seres vivos y sobre las mujeres, donde realmente el respeto por la naturaleza pasaría también por la liberación de la mujer, ¿no? Bueno, de alguna forma, es innegable que el sistema capitalista ha sido un sistema patriarcal en el sentido de que ha invisibilizado toda una serie de tareas que se han hecho en la sociedad de forma gratuita para el sistema económico, como son los cuidados de las personas. Es decir, cuando un trabajador aparece en su puesto de trabajo por la mañana peinado, lavado y sano, es porque hay alguien detrás que le ha cuidado, ¿no? Y todas las personas necesitamos que nos cuiden, especialmente en algunas fases de nuestra vida, ¿no? Como son la infancia, situaciones de enfermedad, de dependencia, de vejez, etcétera, ¿no? Esto el sistema lo invisibiliza de todo modo, de toda forma, y es una tarea que esencialmente han venido realizando de forma invisible las mujeres, ¿no? Bueno, como digo, está bien mirar el clima. Bueno, en la gráfica no sé si se ve muy bien, es que no tenía una imagen mejor, pero, bueno, ahí se ve cómo se ve la evolución de las distintas estructuras socioeconómicas. Por un lado, en la gráfica de la izquierda y cómo baja de los cazadores-recolectores y se sube la agropastoril. Y en esta de aquí, pues, se ve cómo las relaciones de igualdad van cambiando, ¿no? El punto de ahí arriba sería como hace unos 8.000 años antes de Cristo, sería como hace 10.000 años, situarían el inicio de ese equilibrio en la igualdad social, a raíz del auge de la agricultura, el faloceno, que llaman ellas. Bien, como digo, está bien mirar el clima, pero no solo, ¿no? Por ejemplo, si miramos la huella ecológica, la huella ecológica que es el espacio ecológico medido en hectáreas de tierra productiva, ya sea en tierras de cultivo, bosques, ecosistemas acuáticos, necesario para producir aquello que necesitamos, aquello que demandamos para satisfacer nuestras necesidades y también en el espacio necesario para albergar nuestros residuos, bueno, pues, vemos que efectivamente la huella de carbono, que sería la franja azul de arriba, ha dominado la huella ecológica y si ya en 1961 representaba el 43% en el año 2012, que es la última fecha que está reflejada en la gráfica, ya abarcaba el 60%. Pero, como digo, el centrarnos en el clima conlleva el riesgo de focalizarnos solo en la temperatura y, al final, incluso poder tener la falsa sensación de que está el mal ligado a la temperatura, ¿no? En el sentido de que si logramos mantener el planeta por debajo de un aumento de dos grados de temperatura a final de siglo respecto a la temperatura preindustrial, pues, el mundo ya, per se, será un lugar mejor, ¿no? Y eso invisibiliza realmente, como digo, pues, toda una serie de tendencias que nos hablan, más allá del problema del cambio climático, de una forma insostenible de estar en el planeta, de habitar el mundo, ¿no? Además, lo que pasa con el cambio climático es que cuando el escenario de negociación es la atmósfera, digamos que nos abstraemos de lo que subyace de los problemas de raíz, ¿no? Corremos el riesgo de centrarnos en lo que, una investigadora brasileña que se llama Camila Moreno, llama la métrica del carbono. Es decir, hablamos de moléculas de CO2 como si es algo como abstracto, intangible, ¿no? En vez de hablar, por ejemplo, de las reservas de combustibles fósiles que están en la raíz, en la tierra, ¿no?, en el subsuelo, que sí que tienen nombre, apellido y propietarios, ¿no? Y, realmente, tenemos que estar hablando de eso, ¿no? De no sacar esas reservas de carbono, ¿no? De a ver cómo mitigamos y cómo intercambiamos un comercio de emisiones, ¿no? Vamos a la raíz de los problemas, ¿no? Esto es como si esto es un problema de todos, no es que no es de todos, lo han generado unos cuantos y se lucran unos cuantos con ello, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sería importante también poner encima de la mesa, aparte del cambio climático? Pues, hay muchos aspectos, pero, sobre todo, uno fundamental es la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es, vamos, solo una especie como la nuestra, que haya perdido la sensación absoluta de lo atado y dependiente que es del medio, puede estar observando las tasas de pérdida de biodiversidad que están produciendo impávidamente sentadas en el sofá de su casa. Eso es no entender lo que dependemos del ecosistema. El índice Planeta Vivo, que mide más de 100.000 poblaciones de mamíferos, aves, reptiles y anfibios y peces, nos dice que desde 1970 estas poblaciones han bajado un 58% y que si seguimos esta misma tendencia, en 2020 ya habrán bajado un 66%. Las últimas investigaciones, además, hablan de pérdidas alarmantes de poblaciones de insectos, pero caídas brutales, así como de la noche a la mañana, ¿no? Y los insectos son fundamentales para la polinización y, por tanto, para alimentarnos las personas. Es decir, estamos viviendo la sexta gran extinción masiva que, a diferencia de las cinco anteriores, ésta sí está provocada por la mano del hombre. Y aquí sí que utilizo el género con intencionalidad, ¿no? Un poco como guiño a lo que he dicho antes del faloceno, ¿no? Otro factor clave ha sido la extracción de recursos en general, ¿no? La extracción material en el siglo XX se ha multiplicado por ocho. Hay minerales que ya tienen unas tasas de agotamiento críticas y que ya han llegado o están llegando a su pico máximo de extracción, a partir de la cual las tasas de extracción declinan de forma muy rápida, ¿no? Sería una forma de campana que llega al máximo de extracción y a partir de entonces empiezan a bajar las tasas de extracción de forma muy acelerada, ¿no? Esto pasa con el cobre, con el platino, con el oro, con el fósforo, con el neodimio, con el litio. Hay muchos minerales de estos que son fundamentales para sostener la esfera tecnológica que tenemos hoy día. Es decir, estos elementos, muchos de ellos son tierras raras que se encuentran en lugares muy concretos del planeta y son fundamentales para los dispositivos móviles, para los ordenadores, etcétera, ¿no? Hay un límite, más allá del límite energético que es del que hablaremos ahora, hay un límite de materiales para la esfera tecnológica que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Esta sería una diapositiva que nos hablaría de cómo se ha ido incrementando la extracción de recursos. Las tierras de cultivo también es otro problema creciente, es decir, cómo se están transformando una cantidad de hectáreas increíbles de bosques, de cultivos, perdón, de sabanas, de praderas en tierras de cultivo. Si seguimos a este ritmo, en 2050, casi 900 millones de hectáreas de naturaleza habrán sido ya convertidas en tierras de cultivo. Y lo que quiero hacer trayendo estos diferentes elementos de la crisis ecológica para ponerlas encima de la mesa junto con el cambio climático es que nos demos cuenta que, bueno, que el sistema tierra es un sistema complejo donde todo está interrelacionado, ¿no? Hay un ejercicio muy bueno que lo visibiliza, que es el de los límites, las planetary boundaries o los límites planetarios, que es un concepto que propuso el Centro de Resiliencia de Estocolmo en 2009 y que lo actualizó en 2015. Y lo que hace es identificar nueve alteraciones del sistema tierra, del sistema planetario, que, digamos, que proporcionan un escenario de seguridad para que la vida humana se pueda llevar a cabo, ¿no? Transgredidos ciertos umbrales de cada una de esas alteraciones, el sistema ya no es seguro y ya habríamos transgredido cuatro de esos nueve umbrales, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el uso de la tierra y los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Sobre todo el del nitrógeno. Es decir, todo esto que estamos mencionando con los límites planetarios se ha producido sobre todo a partir de esa gran aceleración que veíamos en la gráfica del principio, ¿no? A partir de la década de los 50 del siglo XX. Bueno, eso realmente ya había empezado con los combustibles fósiles a raíz de la explotación del carbón que alimentaba las máquinas de vapor, lo que permitió el colonialismo, etcétera, pero con el petróleo se aceleró de una forma brutal, ¿no? En realidad, el petróleo ya se había descubierto antes de esa fecha. Este es lo que sería el primer pozo comercial de petróleo. Lo perforó ese hombre que está ahí con el sombrero de copa, que es Edwin Drake, que perforó este pozo en Pensilvania en 1859. Y, bueno, hay gente que consorna, dice que ahí empezó la era del hombre del hidrocarburo. Realmente faltaban todavía 50 años para que Ford empezara a vender los coches como un producto de masas, porque hasta entonces el automóvil ha sido una cosa como muy artesanal. Pero, digamos que ahí el petróleo de momento solo se utilizaba para sustituir a la grasa de las ballenas en la iluminación. A partir de entonces, hoy día el transporte, o sea, no se entiende sin el petróleo y, de hecho, se alimenta el transporte hoy día todavía esencialmente con petróleo. Pero el petróleo no solo ha sido fundamental para el transporte, sino que ha sido el eje de la vida moderna e industrial como la conocemos, ¿no? Digamos que el antropoceno, del que hemos hablado antes, no se puede entender sin el petróleo, ¿no? Y la globalización del capitalismo pegó un salto cualitativo gracias al petróleo. Bueno, el capitalismo del que estamos hablando, que, como sabéis, consiste en la reproducción del capital, requiere de un crecimiento económico que solo se puede dar sobre una base de consumo de recursos y de energía, ¿no? Y, además, es que hay una linearidad entre el aumento del PIB y el aumento del consumo de energía. Si se miran las gráficas, es una cosa clara. Es decir, no puede haber crecimiento si no hay una disponibilidad de petróleo abundante, o sea, perdón, de energía abundante y barata, ¿no? De hecho, hay una serie de características del petróleo que permiten que se dé el crecimiento energético tal como lo conocemos, ¿no? El petróleo es una fuente de energía muy especial porque tiene… Es independiente de los ciclos naturales, se almacena de forma sencilla, es fácilmente transportable, es muy denso, tiene una alta densidad energética, también tiene una alta rentabilidad energética, es decir, que con poca energía que empleamos para extraerlo nos produce mucha energía luego al utilizarlo. Además, es una fuente energética que es relativamente barata, lo cual no es tontería, ¿no? Porque realmente, si no, el sistema no podría mantenerse, ¿no? Es decir, estas características que tiene el petróleo son lo único que ha permitido, pues eso, una orgía industrializadora como la que hemos conocido en los últimos 70 años, ¿no? No solo ha proveído de energía, porque otra característica del petróleo es que se puede transformar en diversos productos, plásticos, fertilizantes, etcétera, ¿no? De hecho, estamos rodeados ahora mismo de plásticos, o sea, los materiales que tenemos aquí, probablemente, una gran parte de ellos son plásticos, desde el suelo hasta el poliéster, la tela esta, hasta el micrófono, el ordenador, todo está hecho de petróleo. También ha permitido la revolución tecnológica que hemos conocido, es decir, el aumento exponencial del desarrollo tecnológico hubiera sido imposible sin una cantidad de energía abundante y barata que ha proveído el petróleo, también hubiera sido imposible la revolución verde agrícola como la hemos conocido, es decir, digamos que también eso ha traído a la vez un aumento de población, es decir, el petróleo ha transformado las tierras en alimentos y los alimentos en personas, de alguna forma, ¿no? No hubiera sido posible el aumento poblacional que ha habido en los últimos tiempos, en las últimas décadas sin el petróleo no se hubiera entendido, ¿no? Claro, este crecimiento a largo plazo es insostenible, ¿no? Si vemos lo que ha pasado en el siglo XX, durante los últimos años, durante cada 23 años se ha duplicado el tamaño de la economía, ¿no? Esto quiere decir que si seguimos así, teniendo en cuenta las previsiones de aumento de la población, dentro de 60 años, en el 2080, se habrá multiplicado la población, perdón, la economía, el tamaño de la economía mundial por 80, es decir, si ahora mismo ya con un tamaño de la economía mundial como la tenemos, están los ecosistemas tiritando, pues imaginaros que esto es insostenible a largo plazo, ¿no? Bueno, el problema o, bueno, se puede ver como un problema o como un límite natural, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy, de límites. Es que este sistema se acaba, se acaba en el sentido de que, bueno, el petróleo tampoco es ilimitado. Esto es lo que se llama la pirámide de los hidrocarburos. Digamos que ahí arriba, en la parte del vértice de arriba, estarían las mejores reservas, las más accesibles, las de mejor calidad, las que cuesta menos esfuerzo técnico y se pueden sacar con técnicas más sencillas, cuesta menos dinero sacarlas y cuesta menos esfuerzo y hay que gastar menos energía en refinarlos, etcétera, los hidrocarburos, digamos, mejores, ¿no? Y abajo, en la base de la pirámide estarían, pues, un montón de recursos que, sin embargo, están a mucha más profundidad, que sean más impuros, que requieren otros procesamientos, etcétera, ¿no? Abajo estarían, digamos, la mitad de abajo serían los recursos que se llaman no convencionales, ¿no? El petróleo no convencional, el gas no convencional, etcétera. Esto quiere decir que hay hidrocarburos para el rato, pero que los buenos, los mejores sitios ya han sido explotados. Por tanto, la energía abundante y barata, el petróleo abundante y barato está llegando a su fin, ¿no? De hecho, ya hemos pasado el pico del descubrimiento de nuevos yacimientos, hemos pasado el pico del petróleo convencional y, al parecer, también estamos pasando ya el pico de todos los combustibles derivados del petróleo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues, que realmente no vamos a poder sostener un sistema social tan complejo que requiere de una cantidad, insisto, de energía barata y abundante en el futuro, porque esto ni con las renovables, ni con la biomasa, ni con la nuclear, ni con una combinación de todas ellas se puede sostener, por lo que he dicho, de las características del petróleo que otras fuentes de energía no tienen y, sobre todo, por la rentabilidad energética, ¿no? La rentabilidad energética, como digo, es la cantidad de energía que necesitas emplear para sacar, ¿no? Es decir, si sacar una unidad de petróleo o dos unidades de petróleo me cuesta una, pues tengo una rentabilidad energética muy baja, ¿no?, porque me gasto la mitad, ¿no? Sin embargo, si por… Sí, perdón. Sí. Sin embargo, si tengo… Si gasto una de energía y me aporta 20, pues tengo una rentabilidad muy alta. El petróleo, en los primeros descubrimientos, probablemente, el pozo este que perforó Edwin Drake en 1859, pues tendría una rentabilidad, a lo mejor, de 81, o porque era pinchar y salía el petróleo. Ahora mismo hay que ir a recursos cada vez más, como digo, más inaccesibles que tienen una rentabilidad energética muy baja, un retorno energético muy bajo. Recursos, por ejemplo, como esto que veis aquí, que no es Mordor, sino que son las arenas bituminosas de Canadá, en la provincia de Alberta. Es un petróleo muy denso que tiene una huella de carbono terrible, mucho peor que la del petróleo convencional, tiene un 23% más de emisiones, me parece, según estudios de la Comisión Europea, que requiere realizar un destrozo ambiental terrible, me parece que tengo por aquí, mire, estos son árboles de un bosque boreal que además son sumideros de carbono, es decir, estamos cargándonos los bosques que podrían atrapar carbono para sacar de debajo con minería de cielo abierto un petróleo que es, que tiene un impacto climático, una huella climática brutal, ¿no? Bueno, pues de estas arenas bituminosas ya ha llegado un cargamento aquí a Musquis hace dos años y es probable que en aras del Tratado Z que acaba de entrar en vigor y del que hablaremos a lo mejor un poquillo, bueno, del que volveré a mencionar, pues lleguen más, ¿no? Porque este tipo de acuerdos es lo que se está gestando entre la Unión Europea y Canadá, Es decir, permitir que este tipo de, que ellos puedan vender estos petróleos tan contaminantes en Europa, ¿no? Bueno, pues, por cierto, lo que digo de las renovables, una cosa, una prueba de que, o sea, las renovables no pueden sostener este sistema, esa máquina, por ejemplo, que ahí se ve muy pequeñita, pero que son los camiones más grandes que hay en el mundo mundial, es decir, que un hombre no le llega ni a la mitad de la rueda del camioncito de los dos, no a la grúa, sino el camión que hay ahí al lado, eso, claro, mover un coche eléctrico, vale, pero mover un coche de esto con baterías y tal es complicado, es decir, que realmente hay que tener en cuenta que hoy día las energías renovables están de alguna forma subsidiadas con el petróleo, es decir, que si hay que subir con un helicóptero y arreglar un aerogenerador, ese helicóptero funciona con petróleo al final, ¿no? Entonces, cuando realmente esto lo que nos dice es que deberíamos de estar utilizando los combustibles fósiles abundantes y baratos que nos quedan mientras nos queden para facilitar esa transición a las renovables, ¿no? Porque cuando sea tarde ya no vamos a tenerlos. Bueno, ahora que sí que hemos hablado ya de otros elementos de la crisis climática, perdón, de la crisis ecológica, voy a volver al tema del clima, ¿no? Que es una de las cosas que quizá nos preocupa más porque estamos notando los efectos, como digo. Bueno, eso es la concentración, es lo que se llama la curva de Killing, que mide la concentración de CO2 en la atmósfera, esta es la lectura que había el sábado, es decir, toda la semana anterior, estamos por encima de las 400 partes por millón que se superaron por primera vez en 2013, pero bueno, en esto no conviene mirar solo un día ni una semana, sino por lo menos mirar la media de todo el año. Hemos estado todo el año pasado por encima de las 400 partes por millón y estaremos todo 2017 también por encima de las 400 partes por millón. Como veis, ahí hay unas variaciones estacionales, ¿no? Que sube y baja los picos, eso se debe a que, bueno, cuando empieza a crecer la vegetación a partir de primavera, la mayor parte de la vegetación está en el hemisferio norte, entonces, bueno, pues se produce una bajada de esas plantas creciendo, absorben CO2, se produce una bajada del CO2 en la atmósfera, pero luego vuelve a repuntar a medida que avanzó el otoño y el invierno. En cualquier caso, si miramos los últimos 800.000 años, vemos que en los últimos 800.000 años no hay precedentes de unos niveles de CO2 como los que tenemos hoy, o sea, estamos arriba de la derecha, allí arriba del todo, ¿eh? Veis allí 400, estamos en 404 ahora mismo, ¿no? Es una situación sin precedentes, como digo. Claro, los cambios en el sistema climático los estamos viendo claros, como estábamos hablando antes de las temperaturas, ahora mismo la Organización Mundial de la Meteorología este año ya ha dicho que nos hemos calentado 1,1 grados por encima de la temperatura preindustrial, es decir, estamos batiendo récords y esa concentración de CO2 en la atmósfera está teniendo claros efectos en la temperatura. 15 de los 16 años más cálidos desde que hay registro se han producido este siglo, es decir, son los años que nos preceden, salvo el otro, el 16 me parece que fue el 98 que hubo un fenómeno del niño muy fuerte que produce una serie de cambios de patrones en el clima, más sequías, más incendios, etcétera, que hace que, bueno, pues que haya menos captación por parte de los sumideros, etcétera, pero bueno, lo que quiero decir es que está claro que estamos entrando en una dinámica ya muy peligrosa, ¿no? Incluso la Antártida que venía trayendo, bueno, pues manteniendo los niveles de hielo bastante bien, incluso con récords en el pasado bastante buenos en los últimos años inmediatos atrás y que era utilizado además por los negacionistas para decir, mirad, la Antártida está fenomenal, ¿no? Pues como veis ahí la raya azul clarita la de abajo son los récords del año pasado que realmente los científicos se quedaron un poco asustados con este tema porque de repente dejó de seguir el patrón que venía siguiendo los años anteriores, ¿no? En el ártico la tendencia también es de, bueno, cada vez mayor adelgazamiento de la capa de hielo, desde que hay registros por satélite desde el año 79 ha bajado ya me parece que es entre un 3,5 y un 4,1 el grosor por ciento, el grosor de la capa de hielo, sobre todo la reducción en la época estival es muy grande, estaba llegando a bajar hasta el 13% cada año, es decir, cada año se reduce un 13% respecto al nivel del año anterior y claro, esto es muy peligroso porque en el tema climático, en el cambio climático hay una cosa que se llama los tipping points, que son umbrales de no retorno, es decir, el sistema climático se ajusta, se autoajusta bastante bien pero siempre y cuando dentro de unas costuras, es decir, hay unos puntos que si se transgreden el sistema climático se desequilibra y entra en un nuevo, en un desajuste lo que se llama el runaway climate change o el cambio climático desbocado y no, digamos, se produce una serie de cambios que no paran hasta que no se encuentra un nuevo equilibrio que será de varios grados superior a la temperatura que tenemos hoy día. Hay varios subsistemas dentro del sistema climático que están en riesgo de transgredir alguno de estos puntos, de estos tipping points, uno de ellos es la fusión de los polos, por eso he traído la imagen de las gráficas de los polos y, bueno, pues lo que parece claro es que si no logramos enfriar el planeta en la próxima década pues es posible que no se vuelvan a congelar y eso, claro, tiene unas connotaciones gravísimas, no solo por el aumento del nivel del mar que, como podéis imaginar, se produciría, sino porque, bueno, se produciría un aporte de agua dulce al océano que alteraría las corrientes oceánicas, ahora mismo, pues la corriente oceánica del Atlántico, el agua es más salada y más fría en el norte y se hunde y vuelve a emerger menos salada, más caliente en el Pacífico. Si hay un aporte extra de agua dulce en el polo norte, pues esta corriente se puede ralentizar o incluso parar, De hecho, hay indicios de que se podría estar ralentizando, ¿esto qué implica? Pues es que esta corriente, digamos, es la que genera los patrones climáticos tal como los conocemos hoy día, Entonces, cambiarían de forma muy radical, habría sequías donde no necesitamos sequías, aumentarían las tormentas en el Ártico, de hecho, ya está pasando que está habiendo tormentas en el Ártico y se están produciendo incendios en la tundra que no se producían, o sea, que hacía 500 años que no se producían, ¿no? Y la tundra es un depósito, un sumidero importante de CO2 y, claro, se producen estos incendios y liberan otro riesgo con la fusión de los hielos es la fusión del permafrost, es decir, los clatratos de metano que están congelados en las zonas circumpolares al deshelarse esa zona se libran a la atmósfera y aquí ya no estamos hablando de CO2, estamos hablando de metano que es un gas de efecto invernadero, el segundo más importante, pero que, en cuanto a contribución a día de hoy, pero que tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que el CO2, ¿no? El metano tiene un potencial de calentamiento 86 veces mayor al del CO2 durante los 20 primeros años en la atmósfera, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que podríamos desestabilizar, esto se funde, empieza a desestabilizar el sistema climático y es una realimentación positiva, ¿no? Entonces, produce más calentamiento, produce más fusión y el sistema se ajusta de forma total, ¿no? Bueno, una cosa importante cuando hablamos de cambio climático y de crisis ecológica es ver que esto se produce en condiciones de absoluta asimetría, de una forma muy injusta, es decir, el acceso a material es energía, hoy día se produce en condiciones de absoluta desigualdad. Si retomamos el concepto de huella ecológica que mencioné antes, como vemos, hay países que son acreedores de espacio ecológico y otros que son claramente deudores de espacio ecológico, ¿no? Esto quiere decir que el crecimiento de estos países centrales o enriquecidos, como llamaba Edurne, pues se produce a base de generar una deuda ecológica creciente en esos otros países periféricos, ¿no? Es decir, que crecemos, nuestro crecimiento se produce sobre una base material de sus recursos, ¿no? Y, bueno, si atribuimos las materias primas extraídas globalmente a los productos comercializados en los mercados mundiales, pues lo que vemos es que solo Norteamérica y Europa son importadores netos de materiales, mientras que el resto de regiones del planeta son exportadores, sobre todo destacando la región Asia-Pacífico, que es una exportadora clara. Y crecemos no solo sobre la base de sus recursos, sino también que crecemos usando su espacio ecológico para albergar los residuos, por ejemplo, su cuota de atmósfera para albergar el CO2, ¿no? Es decir, hay países que han contribuido muchísimo al cambio climático y otros que han contribuido muy poquito. Cuando vemos a veces los mapas de huellas ecológicas y de responsabilidades de cada país, hay veces que los países centrales pueden maquillar un poco su perfil, pues a base de externalizar, por ejemplo, pasos de la cadena productiva que son más intensivos en recursos y energía a países del sur y entonces, bueno, pues le salen las cuentas un poquito mejor, ¿no? Pero si realmente hacemos, por ejemplo, un ajuste de la huella de carbono basándonos en el consumo de los productos, vemos que, por ejemplo, una quinta parte de las emisiones que se le imputan a China, que China es ahora mismo ya el mayor emisor, pues realmente se le deberían de imputar a otros países, principalmente a la Unión Europea, en forma de los productos que consumimos, ¿no? Si miráis todos vuestra ropa, yo el primero, seguro que esto está hecho en China, esto está hecho en China, es decir, que todo esto, China es el armario del mundo y, bueno, y la fábrica del mundo hoy día, ¿no? Es decir, que realmente si hacemos un ajuste de la responsabilidad, es decir, porque ahora mismo estamos midiendo cuánto se emite en China, pero cuánto se emite para producir cosas que vamos a consumir aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el cálculo más justo que habría que hacer, ¿no? Y a la Unión Europea, como veis, habría que sumarle pues una quinta parte más de las emisiones que se le imputan hoy día. Bueno, como digo, hay gente que ha contribuido menos y hay países que han contribuido menos que además son los que más afectados son, ¿no? Si miramos además, por ejemplo, las promesas de reducción que se hicieron en el Acuerdo de París de los distintos países, porque como sabéis, en el Acuerdo de París digamos que todo el mundo ponía sobre la mesa a ver cuánto quería contribuir en vez de hacer un reparto por responsabilidad histórica, sino que cada uno, digamos, decía cuánto se comprometía, lo cual, bueno, está muy bien que todo el mundo se comprometa, pero realmente obvia pues el tema de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En cualquier caso, vemos que hay países cuya promesa de reducción pues la barrita negra sería, digamos, lo que alcanza su responsabilidad histórica. A la izquierda estaría Estados Unidos, como vemos, Estados Unidos y la Unión Europea hacen contribuciones que, bueno, que llegan a una quinta parte de lo que es realmente su responsabilidad histórica, ¿no? Algunos otros países como Japón pues solo hacen promesas de reducción que alcanzan a una décima parte de su responsabilidad histórica y hay otros como Rusia que ni siquiera cubren nada. Esto, como digo, es injusto porque, además, no solo es que no lo han generado sino que lo están sufriendo más, ¿no? Si vemos cuáles son, según el IPCC, las zonas más calientes del planeta en cuanto a afecciones del cambio climático, pues vemos que, bueno, por un lado están, como sabéis, los estados insulares que, por la subida del nivel del mar, tienen riesgo de desaparecer a las pequeñas islas. Luego, también hay riesgos de sequías extremas en África Meridional que va a dificultar el acceso cada vez más al agua y a los alimentos y que va a poner en riesgo a una cantidad de entre 80 y 120 millones de personas. Se va a producir una intensificación de los huracanes en la región de Latinoamérica y el Caribe, ya lo estamos viendo, y esto no es Baladí porque hay que tener en cuenta que en esa región 60 de las 77 ciudades más importantes de Latinoamérica están en zonas costeras. Va a haber un aumento de las inundaciones y de las sequías en la región Asia-Pacífica, perdón, Asia-Pacífico, con especial incidencia en países como India o Bangladesh. De hecho, esa región de Asia-Pacífico es donde se producen ya hoy día dos terceras partes de los desastres ambientales. Perdón. Y todo esto, bueno, las zonas circumpolares, como digo, por deshielo también va a afectar a las poblaciones que viven ahí. Y, bueno, todo esto, como digo, va a provocar una oleada de migraciones climáticas, de desplazamientos climáticos. Es difícil afinar el número, pero, bueno, hay diversos estudios que sitúan entre 200 y 250 millones de personas el número de gente que se va a desplazar o ver desplazada de aquí a 2050 por el cambio climático, ya sea por fenómenos violentos como las inundaciones o los huracanes y tal, o por lo que son también procesos de degradación lenta, las sequías, etcétera, que al final imposibilitan un poco la vida y tienes que emigrar. En cualquier caso, lo que nadie duda es que el cambio climático va a ser la causa número uno de migración en el corto plazo y, como decía Harold Welcher en su libro Guerras climáticas, cada vez va a ser más difícil diferenciar un refugiado de guerra de un refugiado climático, porque, evidentemente, las causas entrelazan. La propia crisis de refugiados sirios tiene ciertas y, si miramos en las raíces, ciertas raíces también climáticas, el desplazamiento masivo que hubo de poblaciones rurales hacia las ciudades por sequías prolongadas, pérdida de ganado, etcétera, también hizo aumentar la conflictividad social en esas ciudades, etcétera. Es decir, evidentemente, ahí es multifacética el problema, pero el elemento climático está ahí también. Muchas veces esta competencia por los recursos hace aumentar los conflictos tribales y, bueno, pues esos conflictos hacen que se produzca una oleada de desplazamientos internos dentro del país, de gente que se muda de las zonas rurales a las ciudades, que son ciudades que están ya muy depauperadas y que no pueden alojarlos en condiciones. Además, parte de esa presión migratoria pues también acabará llamando a nuestras puertas. Muchos serán desplazados internos dentro del país, pero también habrá gente que venga aquí, ¿no? Y, bueno, ya sabemos la respuesta que les damos, que les estamos dando a los refugiados, ¿no? Me parece que España ha cogido unos 1.700 refugiados sirios de los… No sé si se había comprometido a 17.000 o 18.000, ¿no? Bueno, que ya era una birria, pero en cualquier caso, claro, estas personas no tienen un estatus legal porque no existe la figura del refugiado climático, porque la Convención de Ginebra de 1950 de los refugiados, evidentemente, ese no era un problema que estaba en la agenda en aquel momento, pero está claro que hay que darle una respuesta legal a esta gente que está sufriendo un problema que no ha causado, ¿no? En cualquier caso, el término de la simetría en la responsabilidad del cambio climático no solo se da entre países, ¿no? también se da dentro dentro de cada país, o sea, dentro de nuestro propio país también hay gente que ha contribuido mucho más al cambio climático que otra, ¿no? Es decir, si miramos, este es un estudio que mira, divide la población entre grandes emisores, emisores medianos y emisores pequeños, los que emiten muy poco, y lo que se ve es que, bueno, el 50% de la población menos emisora no vive ninguno de ellos, vive en países ricos, pero sí que hay, bueno, altos emisores en todos los países, ¿no? En todas las regiones, no solo en países ricos, ¿no? Y hay emisores medios también en zonas que consideramos ricas como, pues, América del Norte, Europa, etcétera, ¿no? Y, quiero decir, que cuando miramos a nuestro alrededor, evidentemente, unas personas tienen una huella climática mayor que otra, hay gente que no tiene acceso a recursos básicos y otra que tiene mucho, ¿no? Es decir, que hay que, a veces, hasta es un poco también de la división entre países y ver también cómo afecta esto a las clases sociales, ¿no? De hecho, aquí en España hay cinco millones, en el Estado español hay cinco millones de personas en situación de pobreza energética porque no pueden acceder al gas o a la electricidad, ¿no? Bueno, como digo, hay que contextualizar los niveles de pobreza, es decir, no hay bajos emisores de esa mitad inferior de la población, o sea, de esa mitad de la población que emite muy poquito y ninguna vive en países centrales. En ese sentido, hay que ver que el cambio climático va a incidir sobre una situación de vulnerabilidad ya previa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el nivel económico, el nivel de prosperidad va a estar relacionado con la capacidad para migrar, de forma que muchas veces vemos en las imágenes en la televisión, por ejemplo, a los migrantes, a los refugiados y pensamos que son las capas más bajas de la población, pero muchas veces precisamente son las personas que han podido tener algo de dinero para permitirse la migración, Hay una población que sería la que queda abajo de la gráfica a la izquierda que se queda atrapada, es decir, que tiene razones para migrar porque son personas, son población muy vulnerable pero que tiene muy pocos recursos y entonces no tiene capacidad para migrar, ¿no? esto y probablemente son los que más van a sufrir los efectos del cambio climático. Esto con los países pasa igual, es decir, ante la subida del nivel del mar habrá países ricos como Holanda que se puedan permitir construir diques o aumentar el nivel de sus diques y habrá otros países como las islas de los pequeños estados insulares cuya única opción será emigrar, ¿no? Bueno, el elemento de género también incorpora en los países del sur pues un factor de doble desigualdad, ¿no? Es decir, las mujeres son las más susceptibles de sufrir los impactos son las más vulnerables a la sequía, las más vulnerables a las inundaciones, las más vulnerables también a las enfermedades, ¿no? Esto, la razón, bueno, las razones son múltiples pero viene por la división de la distribución de errores, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son las que son más dependientes de los, son las que realizan las tareas agrícolas y son más dependientes, digamos, de los recursos naturales para la supervivencia y cuando hay una situación de sequía o de impacto ambiental grave los hombres que tienen más recursos económicos porque a lo mejor tienen un trabajo distinto que no está ligado a la agricultura pues pueden permitirse subsistir ese tiempo, Cuando las mujeres pues si hay sequía pues no tienen que comer, ¿no? También, por ejemplo, el tema de las inundaciones pues es un tema de capacitación, cuando hay una inundación las mujeres se ahogan más porque no saben nadar porque no se las ha enseñado, ¿no? O, por ejemplo, son las encargadas de ir a por el agua entonces cuando hay enfermedades ligadas al cambio climático pues el dengue, la malaria, etcétera, pues están más expuestas a las enfermedades o como cada vez tienen que ir a puntos de acceso a agua más lejanos tienen más probabilidad de sufrir ataques en el camino, es decir, que al final son situaciones que las hacen más vulnerables, ¿no? Incluso la situación de no tener recursos para comprarse un móvil para pedir ayuda en un momento dado, ¿no? Eso se ha visto también en algunos estudios, Que tenían menos acceso a pedir ayuda en un momento de crisis ambiental, En un caso de una inundación o de un huracán, etcétera, ¿no? Y otra cosa también es que cuando las cosas están muy mal y el proceso de degradación lenta hace imposible la vida, pues alguien de la familia tiene que emigrar y generalmente son ellas las que se quedan cuidando de los hijos o de los padres, etcétera, ¿no? O que cuando hay poca comida también ellas priorizan la nutrición del grupo por encima de la suya, ¿no? O sea, al final la vulnerabilidad viene por muchos lados. Bueno, como hemos visto la situación climática es muy grave, ¿cuál es el reto enorme que tendríamos por delante con esa situación que hemos descrito? Hay una cosa que se llama el presupuesto de carbono que sería la cantidad de emisiones que todavía podemos, nos podemos permitir poner en la atmósfera antes de superar ese umbral de seguridad de dos grados, de no aumentar en más de dos grados la temperatura del planeta a final de siglo con respecto a la temperatura preindustrial y ese presupuesto es muy variable, es un rango muy amplio porque depende de muchos factores, pero está entre 150 y 1.050 gigatoneladas de CO2 las que podemos todavía poner en la atmósfera sin transgredir ese nivel de temperatura, ¿no? Claro, si somos pesimistas y consideramos como válido el valor más bajo del rango, teniendo en cuenta que emitimos 39 gigatoneladas cada año, pues nos quedan cuatro años de presupuesto, en cuatro años nos lo pulimos. Si decimos, bueno, vamos a ser un poquito más optimistas y cogemos el valor medio y consideramos que son 600 gigatoneladas, pues ahí vemos en esa gráfica distintos escenarios con esas 600 gigatoneladas de en qué momento, cómo tendrían que bajar las emisiones según en qué momento hagamos pico, ¿no? Hagamos pico quiere decir que alcancemos el máximo de las emisiones y a partir de entonces ya empezamos a decrecer. Y, bueno, pues si hacemos pico, por ejemplo, en 2020, pues eso quiere decir que tendremos que prácticamente llevarlas a cero en los siguientes 20 años. Unos niveles de reducción que técnicamente a lo mejor no son imposibles, ¿no? Mientras tanto, que ante este problema que hacen los gobiernos, ¿no?, y que se negocian los acuerdos, bueno, pues aquí he puesto una gráfica de cómo han ido evolucionando desde que se empieza a tomar conciencia del problema climático, bueno, un poquito después, ¿no?, pero la primera conferencia mundial sobre el clima fue en el 79, los distintos encuentros de las conferencias de las partes, los informes del IPCC que han ido saliendo, es decir, he ido poniendo ahí en la gráfica una serie de hitos sobre la línea de cómo han ido creciendo las emisiones mientras iba hablando de la necesidad de reducir emisiones, es decir, que no hemos hecho nada más allá de producir informes y constatar que tenemos un problema, ¿no? ¿Perdona que se me saca la boca todo el rato? Bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia que habría que hacer? Pues la ciencia es muy clara, dice que lo que tendríamos que hacer para no superar el sombral de dos grados de temperatura es dejar la mayor parte de las reservas de combustibles fósiles bajo el suelo, es decir, en el subsuelo, la mayoría del carbón, la mitad del gas y una tercera parte del petróleo como mínimo. Bueno, pues entonces dice uno, bueno, pues ahora que ha habido el acuerdo de París que se han puesto todos de acuerdo, 195 países han firmado, lo han ratificado, ¿qué es lo que dice el acuerdo de París? Pues el acuerdo de París espera a uno que diga vamos a dejar las reservas, vamos a dejar de hablar de las moléculas de CO2, de esa esfera intangible de la métrica del carbono, vamos a bajar el escenario de negociación a la tierra y vamos a dejar las reservas, a ver a cómo tocamos y cómo lo hacemos, porque es que si no nos vamos a ir a pique. Bueno, pues el acuerdo de París no menciona los combustibles fósiles, no menciona el transporte, no lo menciona, no menciona la agricultura, no menciona la industria, es decir, los grandes sectores emisores de CO2 no aparecen en el acuerdo, como si las moléculas de CO2 fueran algo que sale de la nada, ¿no? Sin embargo, sí es muy posibilista a la hora de hacer un brindis al sol y decir, no, los países nos comprometemos a limitar el aumento de temperatura por debajo de los dos grados centígrados a final de siglo con respecto a la temperatura preindustrial e incluso, incluso, nos comprometemos a intentar dejarlo por debajo de 1,5 grados, es decir, hacemos un guiño a los estados insulares que se sabe que 1,5 sería el umbral realmente de seguridad para evitar su anegación, además es un umbral de seguridad para no transgredir esos tipping points porque muchos científicos están diciendo, no, es que 2 grados no es un umbral de seguridad, es que si realmente queremos tener más probabilidades, ni siquiera seguridad y certeza total de no transgredir esos tipping points, esos umbrales de no retorno en los cuales el sistema climático se desajusta, tenemos que mantener la temperatura en un aumento inferior a 1,5 grados, no superior a 1,5 grados. El Acuerdo de París se mete ahí en ese berenjenal y dice, no, venga, incluso vamos a intentarlo por debajo del 1,5, pero no dice cómo y no menciona a los culpables y no pone en marcha medidas y realmente pone en marcha un sistema de gobernanza que es supuestamente muy transparente donde cada país contribuye lo que quiere, incluso si se compromete un país a reducir y no lo cumple no hay sanciones, no hay sanción ninguna, es decir, claro, la fortaleza uno se pregunta por qué pasa esto, ¿no? La fortaleza de los acuerdos climáticos o la debilidad de los acuerdos climáticos más bien contrasta con la fortaleza de los acuerdos comerciales, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos cómo 25 años de negociaciones climáticas desde el año 1992 de que se estableció la Convención Marco de Naciones Unidas para combatir el cambio climático en la conferencia de Río de Janeiro, esos 25 años transcurridos han venido de la mano también de exitosas negociaciones comerciales en forma de tratados de libre comercio, etcétera, que sí, por contra, tienen sanciones y son de un cumplimiento muy estricto, ¿no? Mira, si vamos al propio texto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio climático, el apartado 5 del artículo 3 dice que, si veis la última frase, dice que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional. Es decir, el comercio internacional no se toca. Eso es lo que viene a decir el texto de la Convención Marco. Es decir, se puede hacer lo que queramos, pero el comercio no lo podemos tocar. Por eso, cuando hablamos de cambio climático y nos fijamos objetivos muy loables, como no superar los dos lados de temperatura, pero a la vez estamos negociando acuerdos como el TTIP con Estados Unidos, ahora mismo en Standby, o el Z con Canadá, que tienen unos apartados energéticos que promueven el fracking que al Estado español ha llegado ya, me parece que son cinco o seis cargamentos de gas de fracking de Estados Unidos por una relajación de las normas que se han ido produciendo en aras de la negociación del TTIP. De Canadá también pueden venir cargamentos de fracking perfectamente, porque allí también hay explotaciones. Y está el tema de las arenas bituminosas que os comentaba antes. Es decir, todo este tipo de cosas se han producido debilitando las normativas ambientales que teníamos. Europa tenía una directiva de emisiones de combustibles en el transporte que la, digamos que, la puentearon para poder aceptar las arenas bituminosas de Canadá. Es decir, la debilitaron, la pusieron en Standby y ahora mismo hemos debilitado el marco normativo para permitir eso, mientras a la vez estamos diciendo que vamos a cumplir un objetivo de los dos grados. Es que son cosas contradictorias. Eso explica también, por ejemplo, que en el Acuerdo de París no haya entrado ni la aviación ni el transporte marítimo internacional, que son responsables ahora mismo de entre un 4 y un 9% de las emisiones totales mundiales. Son emisiones de las que no se hace responsable nadie, no se le imputan a ningún país. Es decir, tú te haces responsable de lo que está dentro de tus fronteras. Como esos son trayectos internacionales que están en tierra de nadie, no se le imputan a nadie. Claro, esto es muy importante porque es que la aviación y el comercio marítimo internacional, la navegación marítima internacional, son pilares para el sistema comercial, son pilares fundamentales de la globalización. No se puede mantener un sistema globalizado sin eso. Un informe del Parlamento Europeo dice que si seguimos la tendencia actual, en 2050 representarán estos dos sectores juntos el 39% de las emisiones globales. O sea, es una burrada, es que ahora mismo representan las emisiones de Alemania y Reino Unido juntas y nadie mira para ellos. Se habla de ellos como del elefante dentro de la habitación que nadie ve. Esto se explica por lo mismo de antes. Y no solo hay que hablar de cambio climático. Cuando hablamos de otros objetivos loables que nos marcamos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible que vienen a reemplazar los objetivos de desarrollo del milenio, pues pasa un poco lo mismo. Son acuerdos que se basan en la buena voluntad, en la esperanza de que se cumplan, pero realmente no hay forma de… no tienen unas herramientas vinculantes útiles para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, hay uno que es dentro del objetivo, lo digo porque lo tengo reciente, el objetivo de desarrollo sostenible 12, que es de la producción y consumo responsables, tiene un apartado que es el 12.3, que tiene el objetivo de reducir para 2030 a la mitad el despilfarro alimentario. Bueno, la Unión Europea está trabajando en una fórmula para cumplir este… porque, claro, la Unión Europea se ha comprometido a estos objetivos, en teoría, para reducir el despilfarro alimentario a la mitad, pero, claro, la Comisión Europea, que va de líder luego climático cuando van a las negociaciones y dice que se ponen los galones de lo mucho que ha luchado y que se han comprometido unos objetivos de reducción del 40% para 2030, bla, 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 se le llena la boca, pero luego llega y entonces está luchando para que realmente eso solo afecte al minorista y al consumidor. Es decir, todos los pasos de abajo de la cadena, que estos son estimaciones además conservadoras, si veis la Unión Europea me parece que es la… es que está un poquito mal la… es la tercera empezando por la izquierda, es decir, lo naranja de abajo sería todo el desperdicio alimentario que se produce en la cadena primaria de producción, es decir, lo que es en el campo, cosechas que se quieran recoger o que se recogen pero no se comercializan y se pierden, el siguiente me parece que es la distribución, es decir, todo eso no quiere regularlo porque eso ya toca a las grandes empresas y ya entonces solo quiere ponerle objetivos al minorista y al consumidor, es decir, que luego realmente cuando llega la hora de la verdad o por ejemplo ahora el sistema energético que está promoviendo la Unión Europea está poniendo en el centro del modelo energético el gas natural porque dice que es más limpio dentro de los combustibles fósiles es más limpio que el carbón, es más limpio relativamente en primer lugar porque hay muchos científicos que están diciendo que la huella climática si tenemos en cuenta todas las fugas de metano que se producen en todo el ciclo desde la extracción en el pozo hasta que se queman en la central térmica puede tener una huella climática incluso mayor que la del carbón pero al fin y al cabo aunque fuera más limpio es un combustible fósil que produce emisiones de CO2 que no nos podemos permitir que nos están diciendo que tenemos que dejarlo en el subsuelo los científicos es decir, que realmente en vez de estar promoviendo las renovables a saco estamos, bueno, sí las renovables hacemos algo pero sobre todo a lo que le damos empaques al gas estamos construyendo un gasoducto entre Azerbaiyán e Italia de 3.500 kilómetros que vale 4.200 millones de dólares estamos construyendo o planificando otro gasoducto que vendrá de Argelia aquí en el Estado español en Cataluña se está construyendo el Midcat que va a duplicar la capacidad de interconexión gasística con Francia es decir, estamos invirtiendo miles de millones además financiadas con dinero público de los bancos europeos el Banco Europeo de Inversiones el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo es decir, bancos públicos dinero público de todas nosotras en construir unas infraestructuras para mover un combustible fósil que debíamos estar dejando bajo tierra infraestructuras que además tienen un periodo de vida útil de 40-50 años es decir, tiempo que no tenemos estamos viendo en la gráfica anterior que tenemos que irnos a reducir las emisiones ya esto es lo que está haciendo la Unión Europea y del otro lado del Atlántico igual mientras dicen que vamos a cumplir el objetivo de París bueno, entonces ¿qué van a hacer para cumplirlo? vale, muy bien sí, me voy a pasar ya entonces bueno, las soluciones que está proponiendo digamos desde los gobiernos son soluciones tecnológicas que además muchas de ellas son fantasiosas por ejemplo intentar capturar el CO2 de la atmósfera con tecnologías que a día de hoy no son viables y no se han demostrado posibles inundar el planeta de plantaciones de biomasa que capturaría en el CO2 de la atmósfera y entonces luego eso se quema en una central térmica a la que supuestamente se le puede acoplar un sistema de captura de CO2 entonces eso ya no va a la atmósfera y se entierra en el subsuelo es decir, cosas que no se han demostrado todavía posibles y que sin embargo estamos cantando con ellas ya como si fuera una realidad aparte de los grandes impactos ambientales que tendría estamos hablando de la conversión ya de tierras de cultivo a unos niveles muy preocupantes como para encima tener más para más biomasa para producir energía son soluciones algunas otras son casi fantasmagóricas de inundar la estratosfera de partículas de sulfato imitando el efecto de los volcanes blanqueamiento de nubes microespejos en el espacio es decir, estos son nuevas oportunidades de negocio para las corporaciones es un enfoque del cambio climático que están dando desde los poderes institucionales muy enfocado a la gestión de los riesgos un enfoque securitario porque como digo va a haber muchas migraciones y entonces habrá que blindar ciertos recursos es decir, que no es una solución para todos sino para crear blindar espacios para unos pocos bueno, frente a esto ¿qué es lo que necesitamos? vamos a ver lo que me está dando el toque que tenemos que ir ya un poco a acabar un poco en positivo bueno, pues necesitamos hacer una gran transición necesitamos hacer una gran transición que no se va a hacer como en villas de bajo consumo ni con coches eléctricos es decir necesitamos una gran transformación un cambio de paradigma absoluto de nuestra forma de estar en el mundo que requiere cambios a todos los niveles a nivel social cultural económico y político tenemos para poder hacer esa gran transición primero tenemos que cruzar umbrales de percepción cruzar umbrales de percepción que nos permitan entender quiénes somos y dónde estamos como decía Íñigo al principio que somos seres ecodependientes o sea esta imagen no me voy a parar a comentarla porque no tenemos tiempo pero es un anuncio de una petrolera que venía a presumir de que eran capaces de retirar toneladas de glaciar cada día con la capacidad de generación de energía que tenían esto es claro de los años 60 era premonitorio hoy día no le dejarían esperar no se atreverían a hacer ese anuncio pero quiero decir que esta sensación de que hemos sido el máster del universo que podíamos dominar la naturaleza se ha producido porque hemos roto los puentes con la naturaleza entonces tenemos que cruzar umbrales de percepción y volver a reconstruir esos puentes y tomar conciencia de que dependemos de los ecosistemas que dependemos unos seres vivos de otros y que no solo dependemos de unos seres vivos de otros sino que dependemos de unas personas de otras que somos como decía Íñigo interdependientes eso va a ser difícil porque vivimos llevamos décadas en las que hemos estado instalados en la falacia de la individualidad como si pudiéramos uno se puede hacer a sí mismo y puede triunfar en solitario y como que se ha fomentado mucho pero este imaginario hay que deconstruirlo y eso es un paso previo para poder hacer esa gran transición que como digo que es necesaria porque vamos a ir hacia un escenario que como he dicho va a ser de menor energía disponible de menores recursos y realmente tenemos que tener claro que tenemos que hacer esa transición hacia esa austeridad o hacia ese escenario austero de forma justa para que no se quede a nadie fuera y no solo hacerlo de forma justa para tener menor para que el dolor social sea menos sino ser capaces de crear una expectativa de vida buena en ese escenario de menor acceso a energía y recursos por un lado tiene que producirse un empoderamiento de la sociedad la sociedad tiene que tomar partido esto suena muy fácil pero realmente yo creo que se están produciendo algunos señales en ese sentido bueno en primer lugar tiene que ponerse de pie y enfrentarse a lo que hay esta foto de arriba a la izquierda es una ocupación de una mina en Alemania que se producía ayer a raíz de la inauguración de la conferencia de Bonn de la conferencia del clima es decir bueno vosotros no paráis los combustibles fósiles que es lo que dice la ciencia que hay que hacer vamos a hacerlo nosotros abajo hay un indio Siux en una protesta contra un holoducto en Dakota del Norte que ha tenido en jaque al gobierno americano durante un montón de meses arriba a la derecha es la manifestación climática en septiembre en Nueva York 2014 cientos de miles de personas sin precedentes y bueno pues como dice el cartel ese de abajo ya es tomar conciencia de que no es la lista de tareas de los gobiernos sino que es la lista de tareas de la gente y bueno en ese sentido como digo hay experiencias que están empezando bueno de autogestión de asociarse en cooperativas para consumir energía verde etcétera que bueno que son que son esperanzadoras en cualquier caso lo que hay que hacer es bueno pues aumentar estas experiencias organizativas a nuevas esferas de la sociedad a la educación a la alimentación etcétera que sirvan como ejemplo atractor porque yo creo que la transición esta que necesitamos hacer solo la vamos a poder hacer en colectivo no la vamos a poder hacer solos y solo la vamos a poder hacer de una forma eficiente si tenemos claro que tenemos que poner el bien común en el centro y hay que priorizar el bien del grupo de la comunidad es decir tenemos que ir hacia una gestión democrática de los recursos y creo que además hay base social para ello hacia un poco un informe de Greenpeace decía que bueno hacia una encuesta a la población y una tercera parte de las personas estaban dispuestas a participar en la transición energética no solo siendo clientes de comercializadoras sino participar en el autoconsumo si bueno si encontraban las facilidades para ello etcétera es decir la gestión comunitaria de los recursos es la única forma eficiente y justa de acceder a un nivel de vida digno para todos en el escenario que nos viene y para eso como digo tenemos que derruir imaginarios tenemos que cambiar por ejemplo conceptos como el derecho a tener ahora mismo es algo inalienable el derecho a la propiedad pero bueno en un escenario de recursos menguantes pues a lo mejor tenemos que hablar del derecho de uso tenemos que cuestionar el derecho a la propiedad en algún momento probablemente el propio concepto de derechos tendremos que darle una vuelta los derechos tendrán que estar sometidos a un debate social que identifique colectivamente pues qué valoran de tener las cosas y a lo mejor entonces que tú tengas derecho a usar tu coche pues no podrá estar por encima del derecho que tenemos todos a respirar limpio y eso será asumido colectivamente si es decidido colectivamente por todos porque evidentemente esta transición la gente la tiene que sentir como propia no se puede imponer o sea no se le puede imponer a la gente no es que habrá que repartir los recursos tiene que ser fruto de decisiones con las que la gente se haga corresponsable porque ha participado en ellas evidentemente tendremos que transformar también la forma de producir pensar qué producir para qué para quién derruir el imaginario de usar y tirar y recuperar conceptos como la durabilidad necesitamos productos que duren necesitamos recuperar la reparabilidad ya somos unos inútiles sociales con el tema mi abuelo se arreglaba todo ahora mismo yo no sé arreglar bueno más o menos me defienden algunas cosas porque es que no sabemos arreglar las cosas no nos duran hay que abolir la obsolescencia programada hay que basarse en cerrar los ciclos intentando emiter la naturaleza el reciclado etcétera la agricultura por ejemplo bueno pues ya hay experiencias de producción local interesantes y grupos de consumo que se asocian pero creo que que el nivel de los cambios necesarios es mucho mayor porque bueno la agricultura campesina a día de hoy aún produce el 70% de los alimentos que se consumen pero bueno pues la presión de las corporaciones es muy fuerte tendremos que recuperar un sistema agrícola que sea diverso porque ahora mismo hemos ido a un sistema reduccionista estandarizado en el que bueno pues todo sea digamos acotado a una serie de variedades de producción muy limitada etcétera hay que recuperar la diversidad en las variedades en las estrategias para poder ser realmente adaptativos y resilientes tenemos que hacer pues desandar muchos caminos que hemos andado tenemos que hacer también una diversidad de como digo de estrategias y también de relocalización tenemos que relocalizar el sistema productivo en un escenario de energía menguante en la que no va a haber energía para transportar los alimentos ni los productos por todo el mundo como se hace hoy a lo largo de kilómetros de distancia ahora mismo te comes una cosa y viaja un montón antes de llegar a tu plato pues como no va a haber esa energía disponible abundante y barata pues vamos a tener que ir a un sistema mucho más relocalizado por imperativo la mecanización no va a poder jugar el papel que juega hoy evidentemente y tanto los productos como digo como los insumos como la maquinaria pues van a tener que ser producidas en un entorno mucho más cercano no va a poder viajar como hoy de forma que los alimentos que vengan de fuera pues tendrán que ser una extralimitación puntual en la dieta es decir sería como el pastel y la guinda pues la guinda sería el producto que viene de fuera pero necesitamos una base de mucho pastel que la produzcamos nosotros tiene que haber cambios de calado y como digo una sociedad que necesariamente va a ser post petróleo pues tiene que ser una sociedad por lo que he explicado antes una sociedad postcapitalista es decir que tenemos que construir una nueva economía que sea ecológica que sea solidaria que sea feminista y eso va a implicar a veces pues probablemente socializar recursos estratégicos para que no estén al servicio de las grandes corporaciones sino que se pongan al servicio del bien común tiene que haber estrategias de redistribución de esos recursos tenemos que hacer un blindaje de los sistemas públicos por lo tanto probablemente muchas de las luchas que se dan hoy de las mareas blancas las mareas verdes etcétera son de alguna forma luchas en la misma línea hacia esa transición que tenemos que hacer y una cosa importantísima es generar autonomía es decir generar autonomía y autosuficiencia es decir arrebatarle al mercado espacios que ocupa hoy porque el mercado ahora mismo tiene un papel central que lo ocupa todo tenemos que lograr pasar de una sociedad de mercado a una sociedad con mercado donde el mercado exista pero que no juegue digamos no ocupe todo el espacio tenemos que ocupar espacios que hoy día ocupan las corporaciones y para ello además necesitamos el empujo de las instituciones las instituciones tienen que ponerse al servicio de esa transición tienen que facilitar esos procesos y bueno no solo aprobando leyes que también sino también pues poniéndose actuando de catalizadores para implementar esos cambios necesarios y que puedan operar esas dinámicas nuevas que necesitamos bueno la ciudadanía tiene que intentar influir la democracia formal eso no es un campo al que no hay que renunciar pero tampoco hay que esperarles es decir que bueno mientras intentamos cambiar y poner a quien defienda estos valores ahí arriba pues a la vez tenemos que tomar nuestras propias decisiones basadas en la autoorganización construyendo de alguna forma contra poder incluso también pues por qué no construyendo nuestras propias instituciones por ejemplo basándose en la gestión de los comunes como en algún caso se ha hecho en cualquier caso ya con esto termino insisto en lo de derruir imaginarios porque tenemos hay elementos que los tenemos muy incorporados en nuestra cultura y hay que hay que echar el freno el tema del ritmo la velocidad por ejemplo la cultura de la inmediatez en la que vivimos sin ciertos yo el primero tenemos que abolirlo porque es que eso casa muy mal con los ritmos de la naturaleza y si queremos realmente reconstruir esos puentes y recuperar esa noción de codependencia que llevamos toda la charla diciendo que hemos perdido tenemos que acompasarnos un poco más con los ritmos de la naturaleza tiene que haber un desescalado general tenemos que echar un poquito bajar tres o cuatro marchas el pistón ir más lento ir más cerca pisar más suave en general en todo lo que hagamos en nuestra vida vivir de alguna forma más simple vivir una vida vivible para todas las personas con equidad va a exigir probablemente pues mucha menor dependencia material de bienes materiales y esto es importante ir a ese escenario no pensando que es un sacrificio sino bueno con la expectativa de que bueno que vamos a poder caminar hacia aspecto vamos a poder cultivar aspectos de la vida que a lo mejor hoy los tenemos un poco en segundo plano y hablo bueno pues de las relaciones personales de no sé quizá vamos a tener más felicidad y más plenitud no quiero ponerme yo aquí muy feliciano pero realmente es verdad que bueno pues si nos dedicamos más tiempo a cultivar el bienestar la belleza la reflexión que no son bienes materiales puede que eso nos haga más felices es decir tenemos que ver esta situación como una oportunidad de ir a una sociedad también más democrática porque evidentemente como digo ese colectivo va a exigir mucha participación probablemente va a exigir cotas de democracia inéditas en la sociedad y bueno para que nos sintamos como decía antes más partícipes y más corresponsables de las decisiones y que lo hagamos eso como la expectativa de ir hacia una vida buena una vida buena que merece la pena ser vivida venga gracias y lo siento si me he pasado el tiempo bajo, bajo sí claro gracias 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 Gracias. Como has explicado, esto no ocurre porque sí. Hay demasiados intereses. También es cierto que muchas personas nos sentimos cómodas en este modelo. Como has empezado a decir, no todas las personas, ni todos los países, ni todos los sexos, hemos tenido el mismo impacto en el planeta. Pero también, como has sido enumerando, hay un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que están identificadas y hay un montón de organizaciones y personas que estamos trabajando en ello. Como yo ya he hablado antes, seguro que hay gente aquí que tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre lo que hemos visto. ¿Alguien que se anime? Espera, perdón. Vamos a utilizar el micrófono para… y luego por ahí también. Hace poco estuve viendo un vídeo de Iñaki Gabilondo que tiene unos documentales de… y cuando yo no esté. Y se pone más o menos de aquí a 20, 25 años, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la vida cotidiana. Y en uno de los vídeos sale un grupo de aquí, del Estado español, que está trabajando en los polos. Y lo que has comentado me ha recordado mucho. Ellos le daban bastante más importancia a las nieves permanentes, que es las que también se están, bueno, deshaciendo. Y esas son las que traerían además el nivel de… que el agua se subiera el nivel. Y, bueno, me ha parecido interesante. Pienso que tengo que hacer muchos cambios. Y, bueno, pues enhorabuena por la charla. Me ha gustado mucho. Bueno, claro, el panorama es serio. Es duro. Es un cúmulo de cosas que estamos, como si estuviéramos ya, ¿eh? Para caer. Entonces, sin embargo, la Unión Europea tiene programas, tiene proyectos de cooperación, que le llamo, que es de cooperación con América Latina, sobre todo. Y tiene varios proyectos lanzados con Brasil y con México para mitigar lo que es la emisión de carbono y llevar las buenas prácticas de Europa, ya que es con la Unión Europea, hacia esos países buenas prácticas en el campo de la agricultura, de la transformación forestal, de la industria, de la pesca y demás. Todo eso, ¿para qué puede servir? Porque lo que estamos viendo, vamos, es una carrera imparable contra... Es decir, es más propaganda, es mucha parte de propaganda más que de eficiencia después. También tiene acciones en temas de eficiencia energética. Entonces, ¿qué opinión te merece? Porque estarás al tanto de todo esto, de... Mueve muchos millones de euros, mueve muchas personas y transfiere proyectos industriales que han funcionado en Europa para que funcionen principalmente en Brasil y en México, que tiene una actividad muy fuerte. Un poco la pregunta era esa. ¿Qué opinión te merece estos esfuerzos que hace la Unión Europea con dinero de todos y luego nos echa la culpa a todos de que no somos buenos? Bueno, a ver, sobre lo que comenta John... Bueno, los proyectos habría que mirarlos uno por uno, ¿no? Y además aquí de cooperación hay gente que sabe bastante más que yo y como muchas veces se utiliza la cooperación o las ayudas al desarrollo, bueno, pues como forma de hacerse valedor de los intereses de las empresas de los países que llevan esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, que hay también muchas veces una imagen muy buenista de la situación y realmente por detrás, cuando te pones a tirar del hilo, pues ves que la situación no es tan beneficiosa para los países donde va, ¿no? En cualquier caso, los proyectos de mitigación de los que mencionabas y, bueno, uno de los proyectos más típicos siempre son los proyectos Red Plus, pero bueno, en general los mecanismos de desarrollo limpio que proporcionan los acuerdos climáticos, muchas veces se han demostrado falsas soluciones, ¿no? A la hora de, bueno, pues se producen problemas de falsa contabilidad, conllevan una serie de problemas sociales muy importantes porque se producen, digamos que, por ejemplo, los bosques los empiezan a valorar solo en función de su capacidad de captación de CO2 sin darse cuenta de que hay comunidades que viven allí, que tienen usos ancestrales de ese espacio y que, bueno, pues que de repente se ven privados de ese acceso a su modo de vida y se ven expulsados de ese territorio. Y, bueno, realmente las soluciones que ha puesto en marcha la Unión Europea hasta ahora, como digo, esos mecanismos muchas veces se han, bueno, es difícil hacer un monitoreo de ellos y muchas veces se ha demostrado que hay problemas de doble contabilidad y, bueno, aquí el mecanismo que se ha puesto aquí en la Unión Europea, el principal ha sido el sistema de comercio de emisiones, que es el mercado de carbono, que se ha demostrado totalmente inútil, ¿no? Es decir, que no ha solucionado el problema y, de hecho, ahí está la gráfica que puse, ¿no? De cómo han ido aumentando las emisiones a medida que se han ido tomando acuerdos que supuestamente ponían herramientas para solucionar el problema, ¿no? En cualquier caso, yo lo que ha comentado la compañera de los programas de Gabilondo, yo también he visto alguno y había uno además que me acuerdo que decía que cómo iba a ser la… o sea, cómo iba a aumentar la tecnología de aquí a 20 años o a 2.000, no sé cuántos, no sé cuánto era el año el horizonte, ¿no? Pero realmente una cosa que… por eso digo que es importante. Yo he sido un poquito pesimista a lo mejor en mi exposición, no pesimista, sino que digamos que me centra más en la parte del diagnóstico ambiental porque me pareció importante al ser una conferencia inaugural de unas jornadas, bueno, pues situar bien el contexto, ¿no? Porque entiendo que vendrán más propuestas de solución durante la semana. Pero realmente creo que es importante hablar de estas cosas aunque sean impopulares porque realmente cuando hablas, haces un programa de televisión y dices cómo va a ser el desarrollo tecnológico en 2020 y no cuentas que es que la esfera tecnológica es súper dependiente de energía, demandante de energía, una energía que, como digo, los límites físicos nos dicen que no vamos a tener acceso a ella, pues entonces que estamos viviendo en los mundos de yuppie, ¿no? Entonces, realmente ahora mismo la sociedad compleja que tenemos y la esfera tecnológica es parte de esa complejidad, pues tiene una tasa de retorno energético de 20 a 1, por lo menos. Y es que no vamos a tener fuentes energéticas para poder viajar tanto, para poder tener tanta tecnología, para poder sostener un mundo tan complejo, como digo. Sí, bueno, que esos vídeos son como muy positivos, como muy eso, los mundos de yuppie, parece que todo se va a arreglar, todos vamos a ser felices, pero casualidad este, del grupo que trabajan en los polos, es que totalmente pesimista. dan unos datos que es que te estremecen de lo que puede pasar, pero a muy corto plazo con la Tierra, y que todos esos avances tecnológicos se irían a tomar por saco. Es un pequeño aporte, que, bueno, no sé si hay más estudiantes de Derecho, pero es mi primer curso y me cuesta un poco asimilar conceptos. Hace poco estuve en un congreso de nuevas perspectivas de Derecho Ambiental en Bilbao, y la conclusión fue, es un poco, pregunta a ver si puedes aclararme un poco la idea. Se supone que Europa, la Unión Europea, supervisa, más no controla las medidas que tiene que tomar cada territorio en el aspecto ambiental. Bueno, los Estados miembros, eso es. Entonces, que es el Estado miembro quien tiene que regular, a su vez, a las mismas comunidades autónomas, y quien es el que informa a Europa, pero que Europa no controla, sino que supervisa. Entonces, que el gobierno español, por lo menos, de los informes que enviaban, eran uno, dos y mucho, y muchas veces solamente de lo bueno, por así decirlo. Yo sé que mi gobierno o mi comunidad autónoma no está haciendo bien ese trabajo, que yo como ciudadano no tengo ninguna vía legal o judicial por donde yo pueda interponer una demanda y exigirle a mis representantes que ejerzan o hagan bien ese trabajo. No sé. Bueno, como bien dices, el responsable del cumplimiento de la normativa ambiental es el Estado miembro, pero la Comisión es la guardiana del tratado. Es decir, la Comisión Europea, digo, es la responsable de hacer que se cumpla. Es decir, el responsable de cumplir es el Estado miembro, pero la Comisión Europea tiene que vigilar porque el Estado lo haga. Lo que pasa es que no lo hace, no lo vigila. Entonces, realmente, los informes que se mandan de los Estados miembros a la Comisión Europea son informes de transposición, por ejemplo, de las directivas, a ver qué medidas de transición, además unas tablas estándar, a ver, pues he tomado estas medidas de transposición para transformar la directiva Marco de Agua que ha aprobado en legislación nacional, pero luego, cómo se cumple eso, realmente no hay ningún… Es que la Comisión Europea no tiene un cuerpo de vigilancia, aunque se ha luchado durante mucho tiempo para que lo tuviera. Entonces, ¿quién hace esa labor de vigilancia? Las organizaciones ecologistas, las organizaciones ciudadanas sobre el terreno. ¿Qué hacen? Tienen un mecanismo para quejarse, que son las quejas europeas. Es un sistema en el que tú puedes decir que es que mi Estado no está cumpliendo porque aquí designó este espacio Natura 2000 para proteger al lince ibérico y es que ahora mismo ha construido tres carreteras que reducen el espacio del lince y entonces no está cumpliendo con la protección de ese espacio. Tú puedes hacer eso y la Comisión Europea, en teoría, tendría la obligación de darle seguimiento a esa queja, abrir un procedimiento de infracción y empezar un proceso contra el Estado miembro, que empezaría con una carta de emplazamiento, luego un dictamen motivado, decidiría una serie de pasos y el último paso sería llevarlo al Tribunal, al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Y el Tribunal, al cabo de los años, podría hacer una sentencia declaratoria diciendo que el Estado no está cumpliendo. Y si el Estado sigue sin cumplir, la Comisión podría llevarlo otra vez al Tribunal y esta vez ya exigir una multa. Es decir, que estamos hablando de un proceso de años para exigir una multa. Lo que pasa es que la Comisión hace absoluta dejación de funciones, se lava las manos cuando les envía denuncias, muy pocas prosperan y cuando prosperan y el Tribunal condena al Estado por no cumplir la legislación, muchas veces la Comisión no lo lleva de vuelta al Tribunal para que imponga una multa. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos varios casos que hemos denunciado y que, bueno, aunque el incumplimiento se sigue produciendo, la Comisión no decide llevarlo en segunda vuelta al Tribunal y, además, el Gobierno regional de turno, la comunidad autónoma, que tomó la decisión de hacer la carretera, que era ilegal, pues es que ya hace tiempo que está en su casa y nunca se va a hacer, no hay responsabilidad patrimonial ni nada de eso. Es decir, que es un cachondeo, básicamente, lo he dicho más y pronto. Yo quería hacer un aporte en base a lo que has dicho, o sea, no solamente pasa con temas ecologistas, también con la perspectiva de género, los informes de la CEDAW o me da igual exactamente cualquier organismo o herramienta que esté puesta se supone al servicio de la ciudadanía, porque, al final, si no son vinculantes, o sea, es decir, y si son vinculantes son una multa dentro de 20 años cuando ya el problema ya ha pasado o ha crecido de forma desmesurada y, además, la multa es nimia porque para lo que han conseguido en beneficio pues la multa realmente no corresponde, pues es eso. Yo creo que el hecho que has comentado tú, Karen, no solamente hacer una denuncia individual, sino una respuesta colectiva, porque, al final, puede ser, yo vuelvo a retomar un poco como he iniciado, porque da la sensación de que hay ciertas cosas que son muy ajenas a nosotros, que desaparecen los osos polares o que el lince no sé qué o que suben las mareas y que desaparece, suben las mareas o suben el nivel del mar y desaparece una isla en un lugar recógnito, pero es que esto va, o sea, es que la parte vieja cada vez se inunda más. Quiero decir, que nos viene, que nos está viniendo, que lo estamos padeciendo en nuestros cuerpos y nosotras, no tanto, pero los países que menos han contribuido, por lo que estabas hablando antes, los países y las personas, quizá no tanto los países sino los colectivos que menos han contribuido a generar esta situación que es alarmante, la están padeciendo en sus cuerpos muchísimo, muchísimo más que nosotras y mucho más que lo van a padecer, ahí tenemos lo de las migraciones forzosas. Entonces, el hecho de intentar articular no solamente una hermandad individual, o sea, que tenga ahí un cauce, una herramienta concreta para poner una denuncia que si la pone Durne no va a ir mucho más allá, pero si la pone la ciudad de Onosti o si la pone la comunidad o me da igual, el Estado español, me da igual, es desde ahí, desde pasar de lo individual a lo colectivo, desde donde vamos a poder lograr alguna cosa. ¿Alguna otra aportación? Bueno, la verdad es que vamos ya, nos hemos comido ya 15 minutos, pues nada, pues agradeceros a todas el haber estado aquí, la verdad es que igual nos hemos quedado un poquito así con las ganas, yo creo, de poder seguir comentando, pero la verdad es que, como comentabas, tenemos otras seis sesiones más, ahí sí que vamos a tener muchas alternativas y mucho que aportar y mucho que escucharnos y seguir sintiéndonos también a través del Teatro de las Oprimidas. Y nada, pues mañana nos vemos otra vez aquí. Mañana estamos a las cinco aquí, empezamos a las cinco, empezamos con Teaturas Oprimidas y mañana vamos a hablar de los bienes comunes, del bien común, realmente uno de los temas cruciales, de cómo defender la tierra, de cómo defender el agua, cómo defender ciertas cosas que son imprescindibles para la vida y que sin ellas no podemos seguir sosteniéndonos de alguna manera. Y para eso va a estar Lolita Chávez con nosotras, ella es una lideresa indígena guatemalteca que ha puesto su cuerpo de alguna manera y ha puesto su alma también para defender el territorio donde ella vive, en Guatemala, ha sido perseguida, la han amenazado de muerte, bueno, muchísimas veces, pero ha conseguido muchísimas cosas también en Guatemala y nos va a hablar de eso, nos va a hablar de la defensa de los bienes comunes, nos va a hablar del buen vivir y también vamos a tener experiencias concretas aquí de defensa de los bienes comunes, como son Uriaco López Baratzak, que es la defensa del bien común desde la autogestión y desde la articulación ciudadana aquí en Donosti, que no hay que irse a Guatemala muchas veces, y también vamos a tener a Firestone Lantegui Emberrescuratutá, que es otra forma de entender la cultura y de socializar la cultura, que también en este proceso de mercantilización de absolutamente todo, pues la cultura bien se mercantiliza, pero la cultura puede ser y es de otra manera y hay gente que la está haciendo aquí desde otra perspectiva y desde otras maneras de hacer. Sí, es Firestone, Firestone, seguramente las personas que sois de Donosti conoceréis el Firestone, la empresa, la industria de neumáticos, eso es. Bueno, pues es un espacio ocupado en el que se hacen mil historias de culturas, se enseña a la gente, bueno, hay mil talleres de carpintería, de muchas cosas que son imprescindibles para la gente del barrio y, bueno, es un espacio de intercambio, de interaprendizaje, de generar cultura desde la autogestión, desde lo colectivo, y es desde el barrio para el barrio y para la ciudad también, y son cosas que no conocemos y que están aquí y que tienen que ver con lo bien común. Entonces, bueno, pues por eso hablaba Samuel de que había que hacer un aterrizaje forzoso en esta situación que es crítica, es súper alarmante, pero precisamente por ser crítica y alarmante también es el momento, ¿no? Porque hay gente que lleva mucho tiempo ya cambiando las cosas, pues unámonos, porque si no le damos la vuelta, están nuestras manos, al igual que estuvo en nuestras manos llegar a esta situación, están nuestras manos también cambiarla. Entonces, por eso nos tenemos que despertar. Pues eso, mañana nos vemos a las cinco. Vale.